Si necesitas papelería, oficinas, escolares y piñatería, no te muevas, quédate en casa. Nosotros te la llevamos. Ordena tus pedidos al 320-800-4809 o al 320-800-4812. Papelería Mallorquín del Caribe. Líderes. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. Señores, volviendo a la aleta del tiburón. Ustedes, los videovidentes me hacen volver porque me dicen, Hey Roy King 50, te faltaron cosas. Imagínate que han colocado unos murales muy bonitos que van a tener una iluminación y tú no los mostraste. Aparte de eso, que había muchas placas que tampoco estaban puestas ese día, que yo hice el programa, que si no lo viste, te estoy invitando a que lo veas. Por favor, aleta del tiburón. Te voy a dejar el link acá arriba para que lo veas porque quedó sencillamente espectacular ese programa en la aleta del tiburón. Así que hoy te voy a mostrar lo que hace falta, perdón, lo que ha adelantado. Pero yo te voy a presentar por dónde va la aleta del tiburón. Roy King 50, siempre diferente, ¿viste? Hay nada más. Quince días después vengo y nuevamente esta vaina va en progreso, progreso, progreso. Tanto que encuentro, mire, están puliendo el escudo del junior. Ahí están en toda la aleta del tiburón. Están trabajando como cinco personas, poniéndolo bien bonito, bien bonito, porque esa es la insignia principal de este monumento. El escudo del junior, el papá, tu papá. Bueno, y hubo gente que me estaba llamando y me estaba preguntando y me escribían en mi Instagram y me decían ¡Ey, Roy King 50, te faltaron placas! Sí, como por ejemplo, Gualdir Cardoso Cuarentina, 1933-1966. Una temporada de 12 goles. ¿Cómo te parece? Esa hizo falta. Y aquí te voy a presentar las que también hicieron falta ese día. Mi compadre Carlos Isquia, cinco temporadas, nueve goles. No fue campeón, pero vea, calidoso. Después brincó para la América de Cali. Roberto Peñalosa, campeón en el año 2004. Tres temporadas, calidoso, calidoso. Mi compadre Roberto Peñalosa, 1A. De los buenos, buenos defensas que ha tenido Junior de Barranquilla. Mira este, ¿eh? Omar Alfredo Galván, campeón en 1984. Cuatro temporadas, 38 goles. Mediocampista, calidoso. Omar Alfredo Galván. ¿Qué verdad? Mira, ¿eh? Efraín Caimán Sánchez, de Barranquilla, con sabor. 1926, murió en el 2020. Cinco temporadas. El Caimán, Caimanón. Oscar Bolaño, marcador de punta de Santa Marta con amor. Sí señor, 1951 al 2017. Otro que partió primero. Siete temporadas, cuatro goles. Campeón en el 77 y en 1980. Oscarito. De los calidosos también. Edgardo El Patón Bausa. Tres temporadas, 25 goles. El Calvito Jesús Toto Rubio. También otro marcador de punta. 1977, 1980. Diez temporadas en Junior. Que mierda, el Nietzsche. El que le hacía los goles. Pim, pim, pim. El pivo, el de Rama se la colocaba y llegaba el Nietzsche. Y pum, goles. Cuatro temporadas, 45 goles. Del Junior brincó enseguida para Italia. El Nietzsche Guerrero. Daniel Carnevali. Arquero, ¿ah? Una temporada en Junior. Carlos Vidal. Campeón en 1977. Una temporada, dos goles. Turo Segovia. Seis temporadas, nueve goles. Martín Arzuaga. 71 goles, ocho temporadas. Campeón en el 2004 y campeón en el 2010. Nada más, ¿ah? Nada más y nada menos. El Nene Mackenzie. Osvaldo. Siete temporadas, 45 goles. Campeón en el 93. Y en el 95. Arquerazo. Juan Carlos del Ménico. Seis temporadas. 1977 campeón. Y 1980. Seis temporadas. De los buenos, buenos. Heleno de Freitas. 1920. 1959. Una temporada, 12 goles. Antonio Rada. 1937. 2017. Tres temporadas, 41 goles. Lorenzo Carrax. Cinco temporadas. Mi compadre Lorenzo. Uruguayo. Bueno, bueno. Arquero también. Del Perú con cariño para Barranquilla. El Emperador. Julio César Uribe. Una temporada, 16 goles. Tremenda bicicleta que se hacía semana. Peruanos. De la Selección Perú. Dulión Miranda. Campeón en el 77. En 1980. 12 temporadas. Cinco goles. Una muralla completa, Dulio. Aquí está el que le dio el nombre al Estadio Metropolitano. Roberto el Flaco Meléndez. 1912. Hasta el año 2000. 19 temporadas en Junior. El Flaco Meléndez. De los hermanos Solari. Eduardo Solari. 1977 campeón. Una temporada. Tres goles. Murallita chiquitico, pero bueno. José María Paso. 11 temporadas. Campeón en el 93. Y en 1995. Otro bueno, bueno argentino. Carlos Babington. Número 10. Una temporada. 12 goles. Gabriel Verdugo. El Jopa. 10 temporadas. 5 goles. Campeón en el 77. Y 1980. Mira pues de los históricos. Edvaldo Alves de Santa Rosa. Dida. 1934. 2002. Dos temporadas. 33 goles en el Junior. Juan Miguel Tutino. Tres temporadas. 26. Pepa. Papá. Campeón en 1980. Luis Narváez. Nueve temporadas. 15 goles. Campeón en el 2011, 2018 y 2019. Calidoso, calidoso. Alexis Mendoza. Campeón en el 93 y en el 95. Siete temporadas. 22 goles. Pepa, Pepa. Otón Alberto Dacuña. 1946, 2018. Nueve temporadas. 40 goles. Verdad. Puntero izquierdo. Víctor Epanor. Tres temporadas. 86 goles. Brasilero. Mira, ve. Miguel Ángel Converti. Una temporada. 16 goles. Argentino. El chileno. Cristian Montesinos. Dos temporadas. 31 goles. Campeón en el año 1995. Te cuento que los celosos de aquí, de la alerta del tiburón, me están mamando y me dice, ella va llegando, va llegando. Tú sabes cuántas placas aproximadamente hay, más o menos. En este momento pueden haber unas 60 placas aproximadamente, que son 60 invitados que normalmente van a venir a la inauguración. Ojo lo que te voy a decir, aunque los que están tomoer, esos no pueden venir. Les harán su buen homenaje porque tienen su placa aquí. Ya tú sabes, ¿no? Te voy a seguir mostrando las placas que tiene la aleta del tiburón. Y aparte de eso, también te voy a decir que le están dejando muchos espacios como para 200 placas más. El tiburón. Hay una chiquitica bien bacana como para que te suba y te tomes la tremenda foto. Mira, que te salga todo así, 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 así. Toda la aleta del tiburón o ventana de campeones. Mira, mira, de la sillita, ¿eh? Otra de las cosas que ya adelantaron son estos murales muy boniticos y informativos donde dicen Tecnoglas, el grupo Tecnoglas y la familia Dazza Buchaybe de Tecnoglas. Aquí muestran todo esto. Me imagino que lo van a develar el día de la inauguración. Aquí dice todo. Con Jaime Pumarejo, alcalde distrital, etcétera, etcétera. Todo esto lo van a decir. Y de aquí comienza toda la historia del Junior de Barranquilla. Todo esto lo van a ir quitando, me imagino, y va a quedar bonito. Entonces, cuando vengas aquí a la aleta el tiburón, el paseíto es que tú vas dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y te vas enterando de toda la historia del Junior. Y aparte de eso, después te vas aquí a la derecha y vas a encontrar todas las placas. Mira, todas las placas donde van a colocar las manos y los pies toda esta cantidad de crack, crack que ha tenido el Junior. Y aparte de eso, vas a encontrar también las estrellas inmensas en el suelo. Mira, aquí las tienes. La del 2010, la del 77, la del 2004, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las nueve estrellas del Junior las vas a encontrar aquí. Y como vamos a tener muchísimas más, 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 lo que va a estar llena esta vaina es de estrellas. Estrellado, iluminado, bien bonito que nos va a quedar esta aleta del tiburón. Hacer la súper inauguración aquí, bueno, van a mostrarles a todo el mundo que esta obra es una obra que estuvo a cargo y fue una donación del señor Cristian Daez con sus empresas, Tecnoglass, Energía Solar, etcétera, etcétera, y la historia de Barranquilla. Entonces, mira, aquí dice que la señora Micaela, aquí nos la van contando, entre las calles del Caribe, y aquí nos cuentan toda la historia de Micaela, porque primero se llamó Juventud Junior, después pasó a la etapa profesional y después entonces viene la llegada de la escuela brasilera. Mira, después viene de fiesta en fiesta con tremendas figuras que tenía Junior en ese momento y pasamos a la primera participación en la Libertadores y posteriormente llegada de Fuadchar a Dala. ¿Ve aquí dónde está? Llega, aquí llegó, con Fuadchar a Dala. La primera estrella también tiene aquí para que te la goces toditica, y aparte de eso recuerda que esto va a tener los goles y toda la historia narrada del señor y del campeón Edgar Perea. Aquí está la primera estrella del Junior, mira, después que viene pasa Víctor de Panoré, ahí sí viene el combo, ¿ok? Aquí está el Junior campeón del 77, después pasamos a la segunda estrella, mira, aquí están quienes están aquí, ¿eh? Todo el combo, Divalderrama y todo ese combo, y aquí mira, toda la historia, el cambio de sede cuando pasan del Romelio Martínez y nos vamos para el Metropolitano. Después que salimos del Romelio Martínez, ¿te acuerdas? De Corea, de Vietnam, pasamos al Metropolitano, imagínate, acontecimientos más destacados, en 1986, nos cambiamos, así es, y el primero que hizo una pepa allá, fue este, el Perilla Angulo, mira, aquí te lo dice de una vez, el primer gol, y aparte de eso, ya empieza la rumba del Junior, Pachequito, Valenciano, todo este combo, la Junior Manía, y pasamos a la tercera estrella, nada más y nada menos que, con el mono, el rubio, el pibe Valderrama. Pasamos a la tercera estrella, ¿veas? Pachequito, la cuarta estrella, con el pibe Valderrama, y aquí está la alineación completica, Junior 1998, fotos del momento del Junior durante los años 95 al 2004, después viene la quinta estrella, mira, aquí está, ¿vean? El Pelón Pérez, ahí está, y aparte de eso, pasamos a la sexta estrella. Ey, esto te lo voy a quedar debiendo, porque recuerda, que esos murales todavía no lo han colocado, esto no es COVID, ahí está, el señor Fuat, Char, Abdala, Comezaña, y la señora Micaela, aquí van a estar ubicados, el restante de murales, con toda la historia del Junior. Y de seguro, cuando vengas a la Aleta del Turón, también vas a querer venir, allá, mira, al Puente Abatible, ¿sí? Te comunica directamente a la Aleta del Turón, con Caimán del Río, así, por aquí te vas a ir, porque aquí está el río, aquí, a 40 metros, papi, orilladito, orilladito, en toda esta carretera, que está bien bonita, y así, así, en cinco minuticos, estás en el Caimán del Río, allá lo vas a disfrutar, Malecón, Puerta de Oro, complacido, complacido, así como tú querías estar, así te complací, porque la gente, la embarrada, oye, compadre, yo iba aquí en Barranquilla, es que esta afición es muy grande, entonces la gente, ey, Roy King 50, ey, ¿qué pasa? Cuando las luces han puesto nuevas placas, colocaron unos murales, el piso, el escudo, sí, todo eso hacía falta, pero por eso te estoy diciendo que si quieres ver a Peyo, desde el aire, en el primer programa, ya te dije dónde está, aleta del turón, ahí lo vas a encontrar, entonces ves, disfrútatelo también. Bueno, también te tengo que decir algo, que esto, así como lo estás viendo, con la aleta del turón, esto no va a quedar así, esto va a tener zonas de parqueadero, va a estar muy, pero muy bonito, como dijo el señor Cristian Day, esto va a estar hermoso, hermoso, lo van a poner lindo, ¿por qué? Porque esto va a estar muy visitado, si vienes a Barranquilla, de seguro vas a querer venir a ventanas del mundo, y vas a venir a la ventana de los campeones, que es la aleta del turón, entonces, tranquilito papá, que esto va a estar seguro, y bien bonito, bonito, porque las fotos te van a quedar espectacular, el que venga a Barranquilla, que pase por aquí, papá. En la inauguración de esto va a estar apoteósica, los invitados son muchísimos, son cientos de cientos los invitados, casi todos los que están en la placa van a venir a la inauguración, ¿cómo te parece? Y aparte de eso, van a venir orquesta, van a venir, no te cuento, todo lo que se llame Junior, todo lo que sepa Junior, va a venir ese día, de la inauguración, así que ves mirando cuándo es que va a estar esa vaina, que yo sé que pronto, pronto, después que salgamos de este lío, va a ser la inauguración, pilas allá. Ok, ok, como esto necesito un capítulo aparte, que son las luces, que son hermosas, de la aleta del turón, aquí se las voy a presentar, ¿por qué? Porque este programa sin las luces no servía, un amigo me dijo, venga papá, que le voy a ayudar, ya que usted no pudo estar, aquí le mando el video, presénteselo a la gente de Roy King 50, así que disfrútenlo, las luces de la aleta del turón. ¡Adiós! Corazón, mando los amarillos, su reino, porque los corrimos ayer, y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 Junior. Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh. Al tiburón yo lo sigo, no se juegue, yo lo quiero de verdad Copando el metro, la murillo, la chocando, mi video va a faltar Corazón, mando los amarillos, sureños, torteros, torrimoyes Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 juniors Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh Al tiburón yo lo sigo, no se juegue, yo lo quiero de verdad Copando el metro, la murillo, la chocando, mi video va a faltar Corazón, mando los amarillos, sureños, torteros, torrimoyes Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, juniors Sin más ni más, complacido estás Faltan muy poquitos programas para que inauguremos esta espectacular obra Que Barranquilla tanto se va a gozar Señores, así como te lo digo, Roy King 50 te lo ha mostrado todo, todito, todo Y si quieres que siga haciendo estos programas espectaculares Lo único que te pido es Suscríbete al canal, mira, aquí en YouTube te vas a suscribir Me sigues en Instagram y me sigues en Facebook Nada más, papá, para yo presentarte estas hermosuras de programas No solamente de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, de Montería, de Valledupar De todo, todo, esperemos que pase este COVID-19 Porque esta vaina se tiene que arreglar Y empezarán de nuevo los programas en toda la costa En toda Colombia y en todo el mundo Así que nos vemos hasta un nuevo programa Soy Roy King 50, siempre diferente Hoy, desde la letra del tiburón Hay nada más Dale like, comenta, suscríbete Y dale click a la campanita Roy King 50 Y dale like, comenta, suscríbete